¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva reacción Hoy no iba a subir reacción Pero estoy esperando a que se instale un mod de Cuphead Que ya se instaló La gente se cancela todo Pero esta reacción es una reacción bien corta Y nada Vamos a reaccionar este canal Que seguramente ya lo conocen Pero no sabían que lo conocían Seguramente ya vieron un par de las animaciones De este canal Es un dios van Es el que ha hecho esta animación de acá Osea conoce al MrBeast Yo y los Papus sale de su canal Es un canal gringo Y hace parodias Entonces este de acá creo que no lo he visto Voy a poner subtítulos A ver Voy a curar a alguien Con total blindness Vamos a usar una nueva lente artificial Espera, espera, esto está mal Espera Ahí está Ahí se lee, ¿no? Ya Esto fue de hace poco, ¿no? Jajaja Mis ojos son un poco sordos Pueden revisar a él después Todavía tenemos mucho filmado Para hacer ¡Karl! ¡Karl! Tienes al cirugía Y obtengo el B-roll En las habitaciones de la sala Necesito filmar la intro Ok, Jimmy Ok, solo necesitamos Signar un par de formes de lanzamiento Para estar en el video Todo algo bastante standard Claro, esto es normal Esto les hacen hacer todos Porque obviamente Hay gente malintencionada, ¿te imaginas? Sí, estoy... Esta toda experiencia ha sido muy emocionante para mí ¿Qué diablos? Por favor, signen aquí ¿Estás seguro de que todo está bien? Hola, chico Hola, chico Hola, chico ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Jajaja ¿Cómo te imaginas que es así la realidad? Y toda la gente que fue curada Vea así a partir de ahora Vea así a partir de ahora Vea así a partir de ahora El productor dijo que Mr. Beast Puede incluso darnos un regalo de dinero Él es tan generoso con nosotros Como les digo, es un crack Realmente un ángel de nuestras vidas ¿No te acuerdas? Es una bendición ¿No te acuerdas? ¿No es una hermosa hermosa? ¡Cállate! 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 ¿Qué pasa? Hola, ese es Mr. Beast, ¿no? El que sale desde su boca Lo... O el modelo que le ha hecho al Mr. Beast es buenísimo No... ¡Hey! ¡Hey! ¡Opera la puerta! ¡He cerrado la puerta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cállate! ¿Estás bien? No... ¡Subscribe al Mr. Beast! ¡Subscribe! ¡Subscribe al Mr. Beast! ¡Subscribe al Mr. Beast! ¡Sí! ¡Vamos a recibirlo! ¡Hazle un ingreso de los ingresos que suene! ¡Será un ingreso de las cosas! WHOO! ¡Hazle un ingreso de los ingresos que suene! ¡Si! 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 Quiero que tengas $50,000. ¡Mira! También un Tesla. No olvides el Tesla. Sé cuánto necesitas un consuelo. ¡Oh! ¡Esto es contenido premium! ¡Sí! ¿Ves la verdad? ¿Ves la belleza que te he dado? Aquí, dame un vistazo de los ojos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero este beso! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero suscribir! ¡Pero por favor, no me hagas! Aquí, toma la foto para el dedo. Tómame una foto para la... A ver, igual esto es una animación por si acaso. No vaya a ser que gente se lo tome en serio. Es una sobreexageración. Una foto para la miniatura, ¿no? No me voy a dar nada más, por favor. ¿Lo entiendes? No quiero este beso. No lo sé, parece un poco extraño, hombre. No lo sé. No lo sé. Está bien. Solo vamos a escalarlo con AI o algo. Vamos a estar bien. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Este es el que hizo también la otra animación más conocida todavía. Si tú buscas Mid Canyon se llama el men. Esta es la más conocida. El men. El men. Oh, Dios mío. ¿Es ese Mr. Beast? Este niño parece enfermo, hombre. ¡Bruh! ¿Quieres... Bueno, este lo vi varias veces, eh? Entonces, este men ha sacado varios que no he visto. Quiero ver un par por ahí. Por ejemplo... De los Miniums. What the fuck? New store. New merch. Mekeening.store. We got new hoodies and new shirts. Please check it out for my family. Thank you. The group is celebrating life today. A member of their flock seems to be leaving. And doesn't plan to return. What are they doing, bro? Who's doing one that? The Yellow Tip-Tack embarkes on its final journey alongside his family. Es un documental de Nacho en la geográfica. La vida del Minium termina así. La vida retira su cabeza y decide visitarnos también. Disgustiblemente, los ojos empiezan a lentamente despegar y revelan que son pequeños Minions. Los niños se encuentran antes de la muerte para dar toda la vida vital a su origen. Nunca quemando otra comida y nunca consumiendo líquido. Todo en un intento de asegurarse de que los jóvenes tengan una oportunidad de sobrevivir. Las familias no gastan tiempo en recogiendo a los nuevos nubes. Los recogiendo a la familia. Finalmente, el cuerpo que les dio vida es quemado. Los ases, cascadando por el aire, danan entre el viento. Es muy randome esta cosa. Un momento maravilloso de claridad. Que la vida es siempre fluida. Y para ser herido en cada momento. No es una cuestión de si dejaron un marco en el mundo. Quieren transcribirse. Y para las nubes de personas que se revelan por milenios. ¿Qué tenemos aquí? Tengo a Jesucristo, el Espíritu de Dios o el Mesías. Wow, Jesucristo era el Espíritu de Dios. Quiero decir, este hombre era un gran problema. ¿Es todavía operacional? Sí, 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 es. Ok, déjame... Déjame... ¡Wow! ¡Qué genial! Ahora, déjame preguntar. ¿Cuánto estás tratando de dar por esta cosa? ¿Sabes? Mi esposa dijo que es igual yo o Jesús que tiene que ir. Así que... Yo solo gané un fácil $2000 para este hombre. ¡Puedes mantener la cara! ¡Claro! Estos son los que hicieron el Tienes Cancer Andy. Pero eso está... Lo doblaron, ¿no? Pero esto es... Claro, creo que de acá sale lo del... Creo que lo tengo por acá. Sí. Tienes Cancer Andy. Se nota, ¿no? La animación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo soy honesto. No sé cómo lo haré un hombre. No sé cómo lo haré un hombre. No sé cómo lo haré un hombre. Él es un experto en esto. Y él puede ayudarte a lo que puede ser. Y él puede ayudarte a lo que esto es lo que puede ser. ¡Claro! No sé. Ahora, esto es un buen find. Pero yo solo quiero asegurarse de que comprar este emeciado juro no va a ser un decorador de mi habitación. Ese es... Ese es... Ese es... Efectivamente, es Jesús. La risa. En mi opinión profesional, esta es la criatura que tiene habilidades magicas. Señor, por favor, ayúdame. Él no es hombre ni monstruo. Él es el un y solo Dios. Dios, ¿ok? Perdón si eres budista o algo. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es esto? En mi opinión profesional, esto es raro. Quiero decir, Jesús es un gran hombre. La gente está esperando a este hombre para volver. Y creo que sabemos dónde ha estado. Entonces, diría que es 7 trilios de dólares. Ok. Gracias, señor. A la mierda. Entonces, ya que has escuchado que esto es de 7 trilios de dólares, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para mí? Bueno, considerando la información que he aprendido, creo que 3 trilios de dólares es más que es cierto. Jesús le está diciendo, no me vendas, no me vendas. Man, no sé. Solo no sé si esto va a vender. Puedo hacer alrededor de 400 dólares. ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Uh... ¿Podrías hacer... ...500 millones? Uh... 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 Oh, mirá a mí, soy el hijo de Dios ¿Qué diablos? No saben lo que hacen No saben lo que hacen Padre No saben lo que hacen Gracias por ver el video Click aquí para ver mi La mierda, loco Acá está el de Andy, huevón A ver, esto seguro Esto es lo que tiene traducción ya, ¿no? A ver, vamos a buscar su Español Esto yo no lo he visto entero, ¿ah? Quiero que te muevas Quiero que te muevas para mí Y si no me respondes Voy a empezar a matar a todos tus amigos de mierda Ah, lo amenaza Muévete para mí, Woody Muévete para mí ¿Acaso crees que estoy putas jugando? Te vi, Woody Te vi a los juguetes jugando con Seth Mis juguetes Y los vi jugar con mi vecino Y no conmigo Mi infancia Toda mi vida O sea, los vio de niño Y ahora quiere vengar Mis juguetes estaban vivos Mis juguetes estaban vivos Pero no estuvieron vivos conmigo ¡Sé el héroe, Woody! ¡Muévete para mí! ¡Muévete! Hay una serpiente en mi cola Lo sabía Lo sabía, Woody Sabía que estabas vivo Yo Tienes cáncer, Andy Cuando revelamos que estamos vivos a los humanos Contraen cáncer Tienes cáncer, Andy Lo siento, amigo Ahora tienes cáncer ¿Sabes lo que esto significa? Es en el contexto Te moviste, pero Yo No me volveré a mover Te moverás en el cielo, vaquero Tiene cáncer, amigos Sé que es muy difícil el tener cáncer, pero Estoy muy feliz de por fin hablar contigo, amigo Con razón se rebelaron con el otro ¿Por qué hiciste esto? No quería lastimarte, Andy Pero me forzaste a hacerlo Sí, la verdad Tenía que ayudar a mis amigos Es como mirar a los ojos de un ángel, Andy Es demasiado para los humanos No regresarás del infinito, Andy ¡Adiós, vaquero! Lo... Pero tiene sentido ¡Qué buena! ¡Qué buena, loco! La verdad A ver, igual en inglés lo habría entendido, obviamente Pero como ese es un meme que tenemos No sabía el contexto, man Y así como este hay más Pero yo no voy a ver más Porque son muchos Ha hecho de acá Del Grimmace Birthday Shake Ha hecho uno Este es corto, a ver Pero que no brunca el meme Esta cosa Es un nuevo Una nueva malteada, creo La gente hace como si se muriera Luego de tomarla ¡Burto día, Grimmace! ¡Debería! Daniel, ¿estás en aquí? ¡Daniel, ¿estás ahí? ¡Daniel! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Qué estás haciendo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Déjalo! Guarden con Batman, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Bueno, eso estuvo tranquilo, estuvo tranquilo para hacer eso. No estuvo mal. Bueno, ha hecho de chetos, de... Por ahí hay una de Elon Musk. Podemos ver más, pero en un futuro. Es que tiene varios. Es que yo este canal recién hace poco lo conocí. O sea, estoy suscrito. Y nada. Es un grande. Sí, 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 gente. La cagada. Oye, lo del tienes cáncer Andy, el contexto... O sea, sí tiene sentido, ¿no? De que se muera. Porque creo que el niño se murió el otro, ¿sí o no? En la serie. Digo, en la película. Entonces. Tiene sentido que cuando los vea... Por eso le dijo, tienes cáncer, ¿no? Lo bueno. Másicamente, el sugar del día. El martofachas. Nos vemos en estos videos. Soy Seco, se los dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!